qué tal buenas tardes buenas tardes bienvenidos a todas nuestras sesiones de compartiendo interactuando con civil constructores compartiendo conocimiento y experiencia todos los martes a las 4 30 de 4 30 5 30 compartiendo con esta comunidad inteligente con esta comunidad participativa que está preocupada por la seguridad la logística y la productividad en este país soy señor edgar moreno director de cil consultores acuérdense que tenemos este cil consultores tenemos sin sin training sin marketing media y tenemos también la parte de es con playas que es el sistema para la parte de la gestión de es con playas del city pad perdón y que tenemos la parte de hoy a el próximo diciembre que es nuestra versión número 3 del sistema ya tenemos atención con auditorías espero ahí están las informaciones en nuestros en nuestras redes sociales y también con cualquiera de nosotros en contacto arroba cinco sutures punto com buenas tardes es un placer estar con nosotros ya vemos a gente conectada aquí en la parte del vídeo con un tema muy interesante estamos con una serie del análisis de riesgos y la semana pasada vimos la parte del análisis de riesgos aplicado a la seguridad física hicimos ahí una cuestión de un análisis importante viendo la cuestión de de pues lo crítico y lo importante que es el análisis de riesgos o la evaluación de riesgos en este caso de cada uno de los elementos que vamos a ir recorriendo a través de las certificaciones que nosotros normalmente tenemos en nuestro querido país que son las certificaciones de seguridad patrimonial o los programas de gestión o los sistemas de gestión en la cual tenemos la parte de este nuestro city pad en la parte del oea la parte del basc la parte del iso 28 mil casem y todos los programas de gestión que tenemos en algunas de nuestras empresas seamos empresas de manufactura seamos empresas de transporte seamos empresas de 3 pl muy bien en este caso vamos a empezar también detrás de la de la de las cámaras está orlando gonzález produciendo este facebook lab y a nosotros nos da mucho gusto que se estén conectando con nosotros y que estén pendientes de nuestros temas desde el primer el primer este nuestro primer en esta logística que tenemos en la cuestión de de nuestras este conferencias de interactuando con sil consultores es la parte del curso entonces vamos a proporcionar la parte del curso del día de hoy orlando y tenemos precisamente hablando de estos sistemas de gestión de seguridad tenemos la parte de el análisis de riesgo del programa oea es bien importante cuando hacemos hablando del análisis de riesgo precisamente estamos hablando del análisis de riesgo en la parte del análisis de riesgo es muy importante realizarlo primero obviamente la cuestión de cubrir la parte de la seguridad es analizar los riesgos que existen como existen en nuestra vida con el objetivo de saberlos y tratar de evitar siempre yo digo el análisis de riesgos es tratar de evitar la cuestión de que se convierten en realidad poniendo medidas disciplinarias condiciones preventivas arreglando cosas poniendo procedimientos capacitando capacitando etcétera entonces el programa oea el operador económico autorizado que es como nuestro citipas mexicano es pide una ley de riesgos basados en las técnicas de iso 31 mil donde hay diferentes técnicas como la ame como análisis de marcó como la lluvia de ideas y como la parte matricial para analizar los riesgos de una manera muy efectiva de una manera muy este sistema sistemática que nos dé a nosotros desde la identificación del riesgo que es el paso uno hasta decir que es en el riesgo que es que lo que vamos a hacer con el riesgo que es evitarlo este asumirlo transferirlo etcétera si entonces tenemos este este curso para la gente que es oea para la gente que quiere hacer su análisis de riesgo que es diferente al de citipas les podemos nosotros dar este curso de entrenamiento lo tenemos en las modalidades que hay aparece en la unidad de su pantalla puede ser presencial aquí en sir training center como estamos nosotros ahorita puede ser en causa de sus empresas puede ser tipo webinar si es que todavía por la cuestión de la pandemia están este todavía en sus casas o están en su empresa y al público acuérdense que vamos a ser en la segunda parte de este año y nosotros podemos hacer una conferencia informativa si es que nada más quieren una conferencia informativa en las mismas modalidades o podemos tener un curso de reforzamiento si es que ustedes ya tienen la cuestión de la certificación oea y lo que quieren es reforzar el tema porque ves que se va la gente les dejan un análisis de riesgo hechos y ya no saben cómo continuar o no saben no conocen la esencia de por qué se realizó de toda la cual manera sale y tenemos el curso intensivo que es 12 horas que el paso por paso vamos revisando cómo hacer el análisis de riesgos la técnica que vayamos a seleccionar tanto para cumplir con oea pero para cumplir precisamente con hacer un análisis de riesgos efectivos en su empresa que les permita a ustedes librar y tratar de que ningún riesgo se convierte en realidad con la pérdida con la evitar evitando la pérdida de una cuestión humana de una cuestión económica y evitar toda la cuestión de retrabajos y cuestiones que problemáticas que nos hace cuando un riesgo se convierte en realidad que nadie queremos muy bien gracias por estar aquí conectados entonces nos vamos por la siguiente parte la segunda parte de este de esta conferencia del día de hoy este es vamos a analizar la noticia de la semana desafortunadamente siguen las malas noticias en cuestiones de seguridad se ha grabado mucha la situación y me movió un poco de hecho la noticia no está específicamente sobre esas dos personas sino sobre un conjunto de personas que es lo que vemos yo he platicado con gente que desafortunadamente está de trabajando en Nuevo Laredo o que está ahí digo desafortunadamente porque me platican sabes que ni vengas porque la situación si está este media crítica en la cuestión que haciendo el análisis de riesgos qué tan riesgoso es en la carretera Monterrey Nuevo Laredo sabemos que en nuestro país hay diferentes rutas donde el riesgo es más alto es bajo es moderado o es un riesgo muy que casi inexistente entonces me llamó la atención porque ha circulado en las redes sociales una noticia desafortunadamente dos personas de la empresa creo que la empresa Cepsa que creo que están ahí están reportados como desaparecidos de creo que hace una semana que es la semana pasada y este y el modus operandi es el mismo van en un carro van a trabajar a Nuevo Laredo se van desde la mañana su GPS marca este que están ahí este emitiendo señales todo con sus familiares porque todo mundo estamos cuando estamos saliendo sobre todas sus ciudades de riesgo en rutas de riesgo por reportando en donde andamos no entonces creo que el GPS deja de marcar cerca de la empresa y lo que sucede es que han encontrado el carro abandonado unos días después y ellos no nos encuentran a razón de esto empezamos a revisar y este pues salen más familiares de gente que ha desaparecido casi todos del sexo masculino tanto yendo o viniendo en esa en esa carretera entonces es bien importante saber porque estamos siempre la parte de la seguridad tiene un lado humano y ese lado humano es cuando el acto inseguro sucede cuando el riesgo que nosotros temíamos o que analizamos se convierte en realidad traemos una cuestión de una pérdida una pérdida económica una pérdida humana una pérdida en activos una pérdida de tiempo totalmente representar una pérdida por eso en seguridad manejamos mucho en la cuestión de que el riesgo tratar tratar de evitar que se convierta una realidad porque vamos a tener un real problema desafortunadamente aquí en la cuestión es que el riesgo a lo mejor si lo midieron la gente que iba en la carretera porque todo puede suceder este o porque tenían que ir a trabajar a lo mejor algunas de las personas no midieron el riesgo y finalmente unas por necesidad tienen que tomar esa esa rota no entonces ya en el caso de nuevo león solamente en orión y reportadas hay 14 personas desaparecidas debe ser incluyendo estas dos personas que desaparecieron la semana pasada este donde a nadie han recuperado donde la gente desde un trailer o hasta que alguien que trabajaba en una empresa formal de manufactura desaparecieron este y no se sabe nada de ellos obviamente una repercusión familiar porque es una muchos ya los dan como pérdida humana desafortunadamente y pues está el asunto con las autoridades que cuál es el seguimiento que se le da a este asunto es una realidad muy grave es una realidad muy dolorosa y es cuando el riesgo se convirtió en realidad y en realidad nos pegó en la parte familiar pues son dos pequeños videitos uno con la parte de la fiscalía quien en nuevo león de cómo estar haciendo reporte y otro la parte humana de la inseguridad que es cuando nos pega en nuestras familias y hay una 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 este unas palabras de una persona que es cuando dices pues la parte de inseguridad desaparece un hijo desaparece un papá desaparece un primo desaparece una persona en la familia y le pega realmente a toda la familia y la vida ya no vuelve a ser la misma desafortunadamente esa es una parte de inseguridad que tenemos en nosotros por eso es importante digo no nos consta si tomaron el riesgo o no si lo consideran el riesgo o no pero finalmente tuvieron que hacerlo y pues ahí hay una un impacto en la cuestión de que el riesgo se convirtió en realidad nos vamos con el vídeo lo comentamos ahorita regresando son dos vídeos muy pequeñitos entre los dos son cinco minutos y regresamos para realizarlo de manera conjunta con ustedes a la luz de la parte de lo que nosotros predicamos que es tener buscar una parte segura en este país le damos al vídeo la fiscalía general de nuevo león investiga la desaparición de catorce personas en la ruta de la carretera monterrey nuevo laredo aquí la historia la fiscalía general de justicia del estado confirmó la existencia de carpetas de investigación tanto en nuevo león como en tamaulipas por casos de personas desaparecidas en la ruta de la carretera monterrey nuevo laredo a través de un comunicado la dependencia informó que la fiscalía especializada en personas desaparecidas tiene once carpetas de investigación tan solo a lo largo de este año y de las cuales implican la desaparición de catorce personas todas ellas hombres el escrito detalla que cuatro carpetas de investigación se han remitido al estado de tamaulipas debido a que de las primeras indagatorias se arroja que la última ubicación donde se encontraban los desaparecidos o sus vehículos lo situaba en territorio tamaulipeco estas cuatro carpetas implican la desaparición de cinco personas las cuales son tres hombres y dos mujeres el documento expone que el principal objetivo de los fiscales es conocer la realidad de los hechos para de esta forma evitar que los familiares caigan en chantajes y extorsiones así como eliminar cualquier clase de presunción o rumor que pueda afectar la investigación la fiscalía general de justicia del estado de nuevo león informó que se han atendido a los familiares de las víctimas y que incluso estos sucesos provocan acciones determinadas que esperan brinden una pronta solución a las personas afectadas aunque para ello señala se tiene que respetar la competencia de cada una de las instituciones de ambas entidades el comunicado finaliza al señalar que el compromiso es ubicar las víctimas y poner a disposición a las personas que hayan participado en algún hecho delictivo que haya derivado en la desaparición de individuos desesperados y con la incertidumbre de no saber nada de sus seres queridos un grupo de familias residentes de nuevo león acudió al palacio de gobierno para pedir ayuda a las autoridades al registrarse varios casos recientes de desaparición en nuevo laredo tamaulipas los afectados son de nuevo león pero desaparecieron en nuevo laredo en diversas circunstancias selena ramírez busca a su hermano david emmanuel ramírez rodríguez de 37 años quien el pasado 4 de mayo acudió a la ciudad fronteriza para recoger a unas personas ya que se desempeña como chofer de aplicación se llama david emmanuel si ramírez rodríguez él fue para nuevo laredo por unas personas y ya ya no supimos nada de él cuánto pasó el 4 de mayo hace tres semanas tres días otro caso es el de víctor lópez castañeda desaparecido desde el 6 de mayo mientras tomaba un descanso el trailero salió a buscar comida y ya no regresó es no dormir es pedirle a dios que él esté con bien tener una niña de tres meses es muy 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 desgastante y más que nos extorsionan y nos hablan y nos piden dinero y nos dicen que lo tienen que lo tienen así que lo tienen de una manera o de otra ya no sabemos qué hacer nada más le pedimos a dios que esté confiante jesús iván solís castro de apenas 23 años está desaparecido desde el 19 de marzo acudió a nuevo laredo para comprar juguetes ya que se dedica al comercio su madre está desesperada busco a mi hijo desapareció yendo hacia nuevo laredo el día 19 de marzo ahorita ya van más de dos meses un poco más de dos meses este y no tenemos casi nada de apoyo de las autoridades el regiomontano luis dávila de 32 años se dirigía a monterrey para visitar a su familia cuando en un tramo carretero de nuevo laredo perdió todo contacto con sus seres queridos pero esto tiene que acabar o sea no puede seguir así no puede seguir así no saben el dolor que causan esas personas a las familias estamos destrozados desde ese día no secuestran a una persona secuestran a toda una familia ante tal situación hicieron un llamado de auxilio a las autoridades de nuevo león a fin de que puedan coordinarse con el estado de tamaulipas y avanzar en la búsqueda de sus seres amados aquí tenemos esta noticia es bastante desgarradora y una de las cuestiones cuando los que estamos en seguridad es que cuando el riesgo se convierte en una realidad va a impactar en este caso en la pérdida de una persona de la parte que va a afectar a una familia afecta a toda una familia porque todos tenemos familia y en este caso estamos hablando del perímetro número 3 que el perímetro número 1 es nuestra casa perímetro número 2 es nuestra empresa y el perímetro número 3 es la parte de nuestro país en este caso esta situación del país tenemos rutas inseguras tenemos rutas más inseguras que otras sin embargo tenemos siempre que nosotros hagamos de viaje y todo tenemos que hacer un análisis de riesgo es riesgoso ir es reducir en la mañana es reducir en la tarde que ruta voy a tomar que es lo que voy a hacer más si tenemos la necesidad de ir si me explico muchas veces es como cuando nosotros que las autoridades nos dicen no tiene necesidad de salir que está lloviendo que no tiene necesidad de salir no salga si me explico este y si necesita salir tome todas las medidas preventivas que debe hacer eso es el análisis de riesgo si me explico entonces en este caso desafortunadamente hay un 2 2 varios puntos pero uno de los puntos es la inseguridad se va a reflejar el riesgo se convierte en algo esté en una realidad y va a tener una consecuencia y esta consecuencia desafortunadamente de las más en las catastróficas me explico la catastrófica es esta gente desaparecida con alta probabilidad de que no vuelva a aparecer esta gente se puede decir un número menor son 14 pero para cada una de las familias es lo es todo el papá el primo el hermano de hecho luis dávila un muchacho que venía de arkansas es un regio montano que vivía en arkansas y que venía a visitar sus familiares se explicó este hay gente que va hacia monterrey de pierde por la parte por no horario y gente que va de monterrey hacia no horario y sin embargo es la por forma de operar en la parte del robo aparecen los carros desaparecen la parte del celular y sin embargo el riesgo sigue latente entonces que estamos diciendo aquí que en este caso primero hay siempre un efecto una parte familiar si esto lo manejamos en el nivel de la empresa tenemos que reconocer que cualquier cosa que suceda en la empresa normalmente va a afectar a la empresa o va a afectar también a las personas muchas veces es un accidente muchas veces un robo muchas veces una cárcel muchas veces porque me dope y salí positivo en el antidoping tienen que normalmente que tener una conciencia que va a tener un efecto el riesgo que se convierte en realidad y no se vale cuando las medidas preventivas las pusimos poner o las pudimos hacer y que impacte en la parte en la parte de la una de una persona número dos las el segundo hay una parte familiar hay una parte humana en la parte de la inseguridad que que le va a pegar a alguien que le va a cambiar la vida a alguien entonces aquí es bien importante cuando nosotros yo hablo por cuestión de concientización cuando nosotros metamos las medidas de seguridad cuando establezcamos las medidas de seguridad si nosotros trabajamos hagan caso traten de colaborar con esas medidas de seguridad cumplan las medidas de seguridad porque saben que cuando ese riesgo se convierte en impacto por dejar de hacer cosas y todo le vamos a pegar a la empresa le vamos a pegar el tiempo de alguien le vamos a pegar al activo de alguien y finalmente le vamos a pegar a la vida de alguien le vamos a pegar una familia por eso es importante que todos cumplamos con las reglas de seguridad porque siempre vamos a tener un impacto y cuando el impacto pega en la parte humana siempre es muy es muy duro es muy desastroso y creo que sí lo podemos evitar siempre el objetivo de la evaluación de riesgos o la análisis de riesgos es tratar de evitar que el riesgo se convierta en realidad así lo tengo que hacer aquí estamos en el análisis del país es una ruta si la tenemos que tomar por necesidad tenemos que hacer una evaluación de riesgos desafortunadamente vivimos en un país donde es obligatorio cada vez hacer una evaluación de riesgos una análisis de riesgos más formal aunque sea una libretita pongo consecuencia pongo el riesgo de impacto y mido y poner la cuestión de las dentro de la inseguridad las medidas más seguras para poder trasladarnos trasladados acompañados trasladados en cierta hora este que en qué tipo de carro pasar por otras rutas aunque sean más largas con el objetivo o otro tipo de medio de transporte con el objetivo de poder tratar de 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 que el riesgo no se convierte en realidad tenemos esta realidad porque dos muchachos dos jóvenes están en todas las redes sociales de la empresa sepsa acaban de desaparecer y los tienen todavía como desaparecidos hasta donde empezamos este facebook live no los habían encontrado son dos jóvenes y pues están desaparecidos creo que se suman a estas dos 14 personas y acuérdense que siempre la realidad en nuestro país es lo que se reporta siempre es mucho menos que lo que realmente representa en este caso hay 14 yo creo que han de ser mucho más de 14 que gente que no reporte esta parte ahí tienes a las familias pidiendo ayuda yo creo que volvieron a salir porque acaba de haber otras dos dos personas secuestradas que no encuentran y eso están hablando de la gente de monterrey abraza ver dios cuánta gente está este secuestrada o que gente que la desaparecieron en este tramo estoy que tengan mucho cuidado hagan su evaluación de riesgos y espero que para todas las familias les mando un abrazo y ojalá que puedan encontrar a sus familiares y que las autoridades este se porten bien ahorita que andamos en cuestiones políticas esperemos que nuestro nuevo alcalde y nuestro nuevo gobernador realmente le pongan atención a esto y que así como andan en campaña en la parte de la seguridad sea una de sus prioridades porque es como merecemos vivir así que por nuestra parte ciudadanos puede hacer promoción al voto voten el siguiente domingo y hagan de esto un cambio en la cuestión también de la seguridad independientemente si el gobierno aporta no aporta ustedes cuídense hagan su evaluación de riesgos y tomen la seguridad más de una manera más seria porque este no pasa nada si si pasa y ahí tienen la prueba muy bien ya estamos conectados estamos ya con la gente vamos a hablar a la gente rapidito antes de entrar al tema con toda la gente que tengo aquí gracias a jorge a fermín gonzález eduardo gutiérrez gracias un abrazo que siempre se conectan y que están con nosotros analizando todos estos meses a gerry montemayor un saludo un abrazo gracias a juan joaquín ramírez también por estar con nosotros paola saludos hasta san luis potesí paola estuvimos allá por tu ciudad tan bella como siempre y tan rico el pozole este ofelia jamón saludos hasta hasta los ángeles gracias por estar con nosotros alfrediño alfrediño masías también gracias por por estarnos viendo gracias rayo azul que siempre estás como quiere al pendiente de nuestros de nuestros este saludos a sam ramírez gracias de este gracias alfredo martínez el contador que no mañana mañana tenemos saludos a transportes m y l que mañana lo vamos a ver en la mañana aquí está 2 también dice que mañana te ve entonces este gracias por estar con nosotros alfredo diana gustos saludos diana y feliz cumpleaños te acabo de felicitar gracias que estás con nosotros y que estás presente espero que un día tenés la vuelta por redes fernando zavala gracias a ese alumno de la web gracias por estar con nosotros y ya estamos con todo espero que no se nos haya pasado saludar a nadie entonces en qué es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a analizar ahora el vamos a tomar el tema de análisis de riesgos con la parte de control de acceso acuérdense que son dos palabras análisis de riesgos y control de acceso primero el análisis de riesgos vamos a volver a repasar sirve que no lo aprendemos sirve que le tomamos cariño al análisis de riesgos que es un una obligación en seguridad patrimonial es hacer ese análisis de riesgos el análisis de riesgos lo podemos hacer en nuestra vida y estamos llamados a hacerlo en el círculo 1 que es nuestra casa a dónde vamos al mercado a dónde vamos a por la parte que ya va a empezar ya los niños van a regresar a las escuelas en qué partes algo en la noche a dónde va la gente al antro entonces en esa parte en el segundo nivel que es la empresa cuál es la parte donde me corresponde por dónde voy a accesar qué es lo que voy a cómo se llama cómo voy a cargar mis camiones la gente de recursos humanos cómo voy a contratar a la gente en las de recursos humanos que lo vamos a ver después toda la parte operacional en los tres niveles de seguridad que son los tres perímetros casa empresa y nuestro país entonces en análisis de riesgos vamos a hacer lo que siempre hemos visto una repasito por análisis de riesgos se trata primero número uno identificar los riesgos cuando nosotros vamos en una parte que identificar el riesgo el riesgo es nosotros vamos identificamos aquella situación que me puede provocar un problema en el presente o en el futuro y que puede tener un impacto en nuestras vidas un impacto desde la parte humana desde la parte monetaria desde la parte de tiempo desde la parte de pérdidas materiales sale cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos lo primero que recomiendo es vamos a hacer el análisis de riesgos y lo primero que tienen que hacer es vamos a hacer vamos a entrar ya en materia vamos a hacer normalmente cómo identificó el riesgo a lo pueden hacer de una auditoría donde quieren identificar riesgos en el área de control de accesos lo quieren hacer en el área de recursos humanos seleccionen el área sobre la que quieren hacer el análisis de riesgos si en este caso tienen que hacer vamos a hablar del análisis de riesgos que el riesgo representa antes de entrar en el control de accesos representa manejo del riesgo identificó el riesgo ya que tengo el riesgo ya tengo una lista de riesgos lo que voy a hacer es voy a analizar el riesgo el análisis se analiza siempre la probabilidad de que ocurra ese riesgo desde una probabilidad menor hasta casi seguro que sucede el riesgo y la consecuencia del impacto desde un impacto muy bajo hasta una cuestión catastrófica lo que nos da una matriz que todos la conocemos los que estamos en seguridad y si no vean la debe estar ahí por el google y siempre tenemos algo que dices pues es muy poca probabilidad que sucede este riesgo y el impacto es chiquitito entonces pues realmente la parte de la consecuencia pues es casi insignificante pero si el riesgo tenemos es una alta probabilidad que ocurra y tenemos una cuestión de que la consecuencia o el impacto puede ser catastrófico entonces es un riesgo súper mega alto que le tengo que poner un chorro de tensión porque está bien alto la probabilidad que ocurra y aparte el impacto puede ser pues pérdidas humanas si me explico ya que tenemos ese análisis también es hay que clasificar el riesgo es un riesgo alto es un riesgo medio es un riesgo moderado es un riesgo bajo y medir la parte del impacto es un impacto que me va a provocar algo catastrófico es un impacto que me va a provocar algo insignificante cuál es la la el peso del impacto el impacto puede ser un impacto medio un impacto moderado un impacto que me va a traer una parte de una problemática un impacto bajo un impacto alto etcétera entonces ustedes tienen que siempre analizar el riesgo ya cuando sabemos el tipo de riesgo que tenemos la probabilidad que ocurre la consecuencia que puede provocarnos el que ese riesgo se convierte en realidad decidimos qué hacer puedes decir de no hacer nada puedes tratar la parte de evitarlo vamos a evitar el riesgo y vamos a quitarnos de eso lo voy a transferir a otra parte lo voy a transferir a otro departamento se lo voy a transferir a otra persona si explico lo voy a gestionar voy a implementar medidas de seguridad para que ese riesgo que estaba así con cámaras con entrenamiento con caninos lo voy reduciendo hasta el máximo que yo pueda o la cuestión es también del riesgo lo voy a asumir así me voy a ir el riesgo lo voy a asumir y siempre sabidado de riesgos nunca hay siempre nuestra vida es una parte aleatoria es una parte dinámica la vida que siempre va a estar el riesgo el objetivo es que ese riesgo los tenemos primero consciente y saber si estoy consciente que puedo chocar si tengo si voy a manejar pero entonces voy con todas las medidas preventivas para no chocar hagan de cuenta que en un ejemplo burdo eso es lo que tenemos que hacer esta es la parte del riesgo ahora voy a hacer un análisis de riesgo en algo que es súper mega importante que es un criterio y lo vamos a manejar como criterio como estándar lo tiene city pad lo tiene oea lo tiene vas lo tiene los señores controles de acceso el control de acceso físico que empezamos con el acceso físico muchas veces le metemos mucha complicación muchas veces le ponemos cuestiones de cómo voy a accesar es bien sencillo cuando nosotros tenemos que vimos la semana pasada en seguridad física tenemos ya un predio una seguridad física puede ser nuestra casa pueden ser nuestra empresa y puede ser nuestro país sí porque también tenemos acceso a nuestro país cuáles son los accesos nuestro país nuestras aduanas vas a entrar acá por la parte terrestre vas a entrar por la parte aérea pues tienes en la parte del acceso por la parte aérea por el aeropuerto vas a entrar por la parte de los puertos pues la parte embarco pues tienen la parte marítima o la parte terrestre en la empresa también tenemos acceso y en nuestra casa pues tienen ustedes los accesos que son su puerta su cochera su barandal etcétera la puerta de la cocina la puerta de la entrada es del perímetro interno entonces vamos a analizar la parte de los accesos cuál es la parte más importante en el control de accesos antes de decir un riesgo tracen un leyado por lo menos un croquín y determinen cuántos accesos hay es increíble cuando nosotros habitamos y te dije bueno dime cuántos accesos hay y empiezan uno y luego cuántos años tienes trabajando empresa 15 y no te saben los accesos que hay pues no es bueno pero así de memoria no le dije bueno no se nos tiene que aprender de memoria tracen una parte de un leyado tras una parte de un croquis y digan cuántos accesos hay primero cuántos accesos hay y de qué tipo de acceso si entonces tienen un perímetro que tienen que poner el perímetro más digamos más de fuera o el perímetro primero es el que accesas de la parte de la calle o de la parte exterior más exterior de un predio hacia la parte del predio que ustedes están analizando si muchas veces es digamos de la calle de la carretera de afuera de tu casa de afuera de tu empresa y entonces puedes accesar a un perímetro y hay un solo perímetro donde está mi planta o hasta mi empresa y está el estacionamiento o entro a un perímetro a un primer perímetro y hay perímetros interiores si tenemos perímetro tiene que ver y cuántos accesos y cuántos accesos hay en el primer perímetro hay tantos accesos tres de qué tipo hay solamente hay dos tipos señores no se complica en existencia o por ahí accesan personas o accesan vehículos y se acabó o ambos si entonces entra personas que es acceso patronal entra en vehículos es acceso vehicular o es acceso vehicular y de peatones de los dos ese tipo de accesos cuántos accesos tienes y de qué tipo de accesos para saber ahora qué tipos de personas accesan por los los accesos patronales quienes pueden ser empleados vamos a enfocarnos sobre la empresa empleados visitantes proveedores contratistas choferes que este 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 candidatos a un puesto ahí en la empresa etcétera cuáles son los tipos de personas definan lo yo no puedo definir un riesgo en control de acceso si no sé exactamente cuántos accesos tengo de qué tipo de accesos y si es acceso peatonal por definir los peatones para determinar también qué tan crítico es acceso y qué riesgo puede representar señor estricto estamos hablando primero de los accesos a los que entras a tu primer perímetro a donde vas a entrar a la parte de trabajar donde vas a entrar vehiculares entonces lísteme si es un acceso vehicular lísteme los tipos de vehículos que pueden entrar puede entrar el vehículo de empleado puede entrar el vehículo del visitante el vehículo del proveedor puede traer el equipo de carga que va a cargar pronto terminado el equipo de carga que va a dejar este materia prima puede entrar el vehículo de los proveedores de agua de de los proveedores de materia prima el proveedor del comedor qué es lo que pueden ustedes permitir y ahí esto empieza el control del acceso tengo el acceso y la obligación en seguridad patrimonial es controlarlo por eso se llama control de accesos no hemos llegado al riesgo estamos primero ir viendo entonces cuando ustedes quieran hacer un análisis de riesgos del control de accesos primero tienen que poner en claro todo el control de accesos no se pueden lanzar en valor de riesgos y todavía no tienen control de accesos entonces el control de accesos los identifican cuántos son de qué tipo y si es peatonal qué tipo de peatones son los que cruzan por ese acceso si el acceso no más es de entrada si es de salida si es de entrada y salida igual que la parte vehicular y vayan anotando en algún lado para que ustedes definan la realidad de los controles de accesos por eso citipad y oea sobre todo citipad maneja pues cuántos accesos es lo que debo de tener en una planta cuántos de empresas los que quieras lo puedes tener 5 10 1 obviamente entre menos mejor entre menos puertas tengas que mejor entre menos los accesos es mejor por qué porque entre menos esos tienen los ojos que revisar y tienen más o menos cosas que controlar pero puedes tener 50 dice si quieres tener 50 o ten 100 o ten mil citipad te dice o oea te dice ten los que quieras nada más que si los tienes que tienes que tenerlos controlados tienes que tenerlos monitoreados tienes que tenerlos vigilados con parte humana parte canina parte electrónica parte automatizada como tú lo quieras controlar todos los controles de la parte de los accesos los accesos se controlan señores se revisan se monitorean para determinar porque es una aduana no puedo tener un saguán abierto para que entre cualquier gente tengo que tener un control de accesos si entonces cuando ustedes definan los controles de acceso dices ok es del primer perímetro es de la calle hacia el estacionamiento y luego tengo un perímetro interno del estacionamiento hacia el perímetro de mi planta es otro bueno cuántos tipos de acceso y qué control de acceso tienes tienes un control de acceso a través de un arco tienes torniquetes tienes barandales tienes pluma que es control de acceso el control normalmente no puedes tener la puerta abierta cuál es lo que te a ti te impide entrar hacia esa predio cuál es los la parte de las dificultades como en los bancos que tienen la doble puerta si me explico tiene una doble puerta entras primero te ves adentro y hasta que no se cierre la de atrás te abre la segunda ese es un control de acceso entonces cuando yo tengo los controles de acceso definido entonces yo puedo empezar a hacer un análisis del riesgo si la primera parte es que todo esté claro todo esté estandarizado todo lo veas todo con mejoras y aclares cuáles son los controles de acceso y cómo controles ese acceso si el acceso de qué tipo es porque luego entras ahí vamos a poner que es una planta tenemos el control de estacionamientos y lo tenemos el control hacia la planta y luego las entradas a la planta la recepción por donde entran de la comida la parte del comedor las puertas de emergencia etcétera a mí me da mucha risa porque de repente tienen ustedes accesos y dices para qué tienes el acceso si lo vas a tener abierto si lo vas a tener abierto ese acceso no está controlado y me pasa mucho en algunas ciudades aquí en 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 yo digo que es por un mal diseño en en esta parte del norte donde hace mucha calor y de repente voy a hacer un análisis de la planta digo porque estas puertas están abiertas las puertas de emergencia porque están abiertas seis pueden entrar meterse y todo y es un punto que ni siquiera está con la cámara y es un punto que está abierto que no debería estar porque es una puerta de emergencia y dicen es que hace mucha calor o muchas veces los andenes los abren y el boquete está abierto porque hace mucha calor entonces digo aquí es otro problema la planta o el jacalón o la parte de la nave está mal diseñada no deberían ustedes aunque sea si sabes que estás en una en una ciudad que va a tener más de 40 grados durante el verano deberías de tener haber hecho algo no estoy diciendo que les pongan aire acondicionado algo para que la gente pueda trabajar ahí qué es lo que hacen abren todas las puertas entonces de qué sirve el acceso y abren la puerta el acceso está abierto y entonces es un acceso no controlado no monitoreado ni por humanos ni por caninos ni por cámaras ni por nada y siempre acuérdense que un acceso abierto es entren entren para hacer conmigo así como una como decíamos en la bolsa en la bolsa de copiloto significa róbenme róbenme ven aquí está la tentación entonces un acceso abierto es un acceso que ya pásale por aquí está agua abierto puedes pasar y ver y hacer todo eso es la señal que te le da de una manera subliminal todo mundo sale entonces tenemos accesos hacia estacionamientos tenemos eso hacia planta y tenemos acceso dentro hacia el edificio donde está nuestra empresa por manejar un ejemplo una empresa manufactura cuál es una de las maneras más efectivas que nosotros hemos visto que se puede hacer un análisis de riesgo y que ustedes lo pueden hacer háganlo yo soy fanático de la productividad háganlo mientras hagan la auditoría que es lo que mencionamos en la sesión pasada hago la auditoría la auditoría que la auditoría es un examen contra una cuestión de un cumplimiento un examen de cumplimiento contra un estándar contra un sistema de gestión contra una cuestión de que algo que esté escrito una norma si me explico en este caso tienen el citipad tienen o noea tiene el vas o cualquier sistema de gestión aprovechen hagan la parte de la de la auditoría y en la parte de la auditoría y si tengo que revisar estos puntos agréguele otros puntos que ustedes quieran revisar y que quieran revisar que consideren de riesgo en su empresa o que vale la pena evaluar aunque no se los marque ninguna de las certificaciones y hagan una auditoría el alcance de la auditoría de repente es ese es eso después vamos a ver otra 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 sesión de auditorías de este de las sesiones de interactuar con sus consultores es yo voy a ver una parte de la caseta que normalmente se revisa mucho el control de accesos la caseta de los guardias de seguridad y digo no están reteniendo las credenciales las identificaciones a los visitantes y ya lo marcas porque eso es algo que no se debe ser o se debe hacer si explico retener las identificaciones de todos los visitantes a poder te deben representar muy bien eso es una cuestión que tienes que tener ahí de obligación y es lo que marcas la gente con su función sería pero marcame los puntos que lo que marcaste no en la auditoría se dice esto es lo que sucedió y la auditoría está para encontrar hallazgos sí y sobre el hallazgo marcas una recomendación marcas un hallazgo crítico marcas una tachita una tachota una no conformidad le está diciendo esto no está inconforme y hasta acción correctiva si hasta acción correctiva que pues hay veces que es lo opuesto a lo que marcaste la gente de los guardias no están pidiendo identificaciones oficiales para entrar a la planta ok qué es lo que tienes que hacer puedes pedir a partir de ahorita y de inmediato las las identificaciones oficiales a los visitantes proveedores y contratistas que van a entrar a la planta y se acabó sin embargo sin embargo ese mismo hallazgo tú le pones una acción correctiva pero díganme qué riesgo representa entonces con una mentalidad de dos vistas ves el hallazgo sobre el hallazgo es el mismo marcas una acción correctiva y secas qué riesgo representa esa acción si es que representa un riesgo normalmente todos los hallazgos en una auditoría los marcamos porque inconscientemente sabemos que representa un riesgo para la empresa si de hecho si tipo todo oea o vas tienen un estándar o tienen una cuestión de requerimientos te dicen esto es importante que lo tengas porque si no lo tienes va a representar un una cuestión de inseguridad si explico entonces si yo no tengo por ejemplo una cuestión de en casetas si yo no registro a los visitantes vas a tener una cuestión de que no tienes control sobre la gente que está dentro de tu empresa que sólo manejamos mucho qué pasa porque es el registro visitantes y le digo a ver de qué les sirve ok si tipo y hoy hay todos los temas de gestión y aunque no sea aunque no te lo pida nadie tú debes de tener un control de visitantes electrónico manual o como tú quieras de la gente que entra a tu empresa por qué y les digo a ver porque deben de tener un control pues porque voy a saber en todo momento de la gente que está ahí adentro y la parte de las significaciones me doy cuenta que hay cinco personas adentro que no han salido y les digo ok vamos a suponer que sucede un incendio tienes que evacuar pues evacuas a las 300 personas que saben que asistieron esa ese día a tu planta más cinco personas que andan adentro porque aquí tengo las credenciales aquí tengo el registro visitantes que no han salido están dentro del predio si explico entonces qué implica yo le marco a una empresa no tienes de manera efectiva no llenas de manera efectiva no llevas de manera efectiva el control de visitantes en la caseta y lo marcas la acción correctiva es empieza a llevar de inmediato y pide solamente credencial de lector una una cuestión de indicaciones oficial como en la parte del pasaporte etcétera si ya lo marcaste y el riesgo a ver esa ese hallazgo de que la gente no esté no llevando un control de visitantes representa un riesgo listo sí consultores ok ya estamos transmitiendo de nuevo hay que prender la televisión por favor para las veces discúlpenos este que voy a voy a ver si y ahorita me puedo contar junto igual que ustedes porque este transmitiendo en vivo es por la cuestión de que posee no fue la luz se nos fue la luz espero que que terminemos la parte ya hay nueve personas conectadas discúlpenos pero bueno causas fuera de nuestro control ahora sí que no fue el internet de ciertas compañías que de repente no son muy eficientes y pues la pues la parte de la luz se nos fue entonces vamos a renovar a retomar ya estaba totalmente apasionado en michu a las este cómo se llama a las cinco cinco de la tarde este y si no vamos a una parte 2 y es que no completamos señores entonces vamos a tratar de de cerrar el punto estábamos nosotros espero que ahí se puedan volver a conectar la gente que estaba estábamos otros con el análisis de riesgo y estábamos en la parte que cuando hacen una auditoría y que normalmente en la parte de análisis de riesgo en el control de acceso físico era determinar todo el control de acceso físico cuántos accesos físicos tienen que esté controlado organizado monitoreado etcétera que se los manejaba y entonces yo les decía cuando nosotros revisamos que dentro de una de las cuestiones de la auditoría determinamos que no hay un control de visitantes eficaz o no hay un control de visitantes para nada que cuáles representan bueno si lo veo a nivel de auditoría por lo marco como hallazgo y yo estoy obligado a hacer una recomendación o para que la gente haga una acción correctiva acción correctiva es a partir de mañana tú pon de manera inmediata solicita la identificación de las personas a través de un pasaporte a través del IFE a través de lo que tú tengas que hacer y ese es el alcance de la parte de la auditoría en el caso del análisis de riesgos va más allá es ese hallazgo que contraste que es no llevar un control eficaz o eficiente de los visitantes te representa un riesgo y tú puedes terminar por ejemplo si si me representa un riesgo porque en un momento dado vamos a poner que es con el punto de vista en un momento dado yo no yo yo puedo determinar cuánta gente está adentro y si en un momento dado ya se terminó el turno y hay tres personas que no han entregado su café y que intercambiaron café que que van a estar haciendo se escondieron se fueron con otra persona salieron en un carro que es lo que está porque la gente no ha salido pues ya se fueron muchas horas normalmente pues para ya se cambió el turno de trabajo nunca salió entonces representa un riesgo porque hay gente que se puede quedar más del tiempo que normalmente lleva una visita si es una persona que iba a nóminas porque son 10 de la noche y no ha salido entonces yo me dedico a echar una buscada y a empezar a esta persona dijo que iba con el gerente de contabilidad habló con el gerente de contabilidad esta persona todavía está ahí y entonces terminó porque no es un horario normal en que esté ahí y entonces puede ser dice no ya se fue pues dónde está y resulta lo mejor que se le creó la credencial de elector por la cuestión o representa que no ha salido y se fue a pajarero otro lado entonces normalmente siempre tenemos un tiempo más o menos establecido de lo que una visita pudiera durar si va a oficinas o si va a hacer algún trabajo o si va a embarques etcétera entonces representa un riesgo que riesgo representa representa un riesgo si yo no llevo un control de visitantes después encontrar gente adentro que yo no sabía que estaba o gente no autorizada en áreas donde no deben de estar o gente que realmente utilizó otro método y otro acceso para salir sin registrarse si explico y se fue con el gerente en su carro y a lo mejor sacaron una laptop entonces no utilizó los medios apropiados para poder salir de la empresa entonces representa un riesgo eso es lo que tienes que hacer y ya con el riesgo es lo que haces es el riesgo es probable que ocurra es probable que el riesgo de que se convierte en un delito la gente que está dentro es por de que ocurra es una consecuencia no sé es un impacto menor es un pacto mayor y muchas veces ahí decides ahí terminas ok es un impacto es bien poquito problema que ocurra algo y es bien poquito la cuestión de que pueda el impacto es muy pequeño entonces que lo que voy a hacer pues no hago nada ese parte es puedo vivir con ese riesgo voy a vivir y si resulta positivo las consecuencias son tan pequeñas y la probabilidad es tan pequeña que realmente no me va a causar ningún dolor de cabeza eso se vale y estamos conscientes de que ustedes están viviendo con el riesgo vivimos con el riesgo sí señores si vivimos con el riesgo entonces es bien importante en control de accesos que puede hacer puede ser toda la cuestión de que normalmente tenemos el rondín de seguridad normalmente en el control de riesgos vamos a poner es el riesgo es no se está llevando este el cómo se llama el el no se está cumpliendo el procedimiento operativo estándar del rondín de seguridad que es control de accesos va en control de accesos qué es lo que pasa no lo estoy diciendo en zig zag no lo estoy diciendo en favor de las manecillas de reloj en contra de las manecillas de reloj y entonces qué pasa cuando no estoy siguiendo el procedimiento en este caso del rondín que puede ser que la gente ya sepa en qué momento puede hacer el rondín y esté preparando un delito y entonces me pesquen porque ya me leyeron cómo estoy haciendo la parte del rondín si entonces en ese caso el hallazgo es la gente no está haciendo el rondín de acuerdo al procedimiento operativo estándar bueno la acción correctiva es que lo haga y el riesgo el riesgo que representa es que la gente que vaya a estar alconeando monitorando con los guardias de seguridad para poder ser listo tiene una alta probabilidad que suceda entonces sabes que ese riesgo si tú no sigues el procedimiento como bien indicado si tú no haces esta actividad como bien indicado en el procedimiento operativo estándar lo más probable tienes una probabilidad media ustedes la calculan y es probable que ocurra porque tenemos rondines y rondines muy seguido estamos en un área conflictiva manejamos cierto tipo de mercancía que es muy atractiva no sea a lo mejor son comestibles o son productos de primera necesidad o son este material este material muy atractivo como perfumes o cuestiones como esas entonces eso es altamente es altamente de riesgo que alguien vaya a hacer un delito aquí y si no estoy haciendo el rondín bien me van a leer y entonces van a leer por dónde voy que paso todos los días a las 3 de la tarde y entonces no estoy estoy siguiendo la misma ruta y entonces yo estoy dándole señal de por dónde vengo y a qué horas voy a pasar y la gente que haga como esta es una situación muy riesgosa entonces esta parte la probabilidad de que el riesgo se convierta un riesgo de robo un riesgo de que nos vayan a hacer una cuestión de algún delito es mejor probabilidad media y el impacto puede ser alto porque manejamos mercancía de alto valor que es lo que se van a querer robar entonces dice nada sabes que entonces el tipo de riesgo o el nivel de riesgo es alto o es moderado si me explico que voy a hacer con el riesgo pues sabes que si lo voy a evitar o lo voy a gestionar voy a implementar y voy a dar una capacitación en la parte de los de los de los guardias de seguridad para que hagan su rolín de una manera efectiva el riesgo tiene que terminar cuando nosotros implementamos una medida correctiva o simplemente no hago nada lo asumo o lo transfiero sabes que ahora va a pasar la responsabilidad de la planta o a responsabilidad a responsabilidad de este proceso o yo soy la planta y ese riesgo se lo voy a pasar a la empresa de seguridad que me da servicio si explico entonces tienen que hacer que van a hacer con el riesgo ya que lo identifiquen y pueden ser evitarlo transferirlo gestionarlo o asumirlo sabes que pues me voy con el riesgo entonces en control de acceso físico son muy dados a que por ejemplo es muy dado va es que el hallazgo tenemos la política que hay revisión este de compartimientos ocultos o hay una revisión de la parte de la revisión de cajuela al momento de entrar hacia toda la gente que entra el estacionamiento tiene que de manera aleatoria presionar el semáforo para la inspección de cajuela y que dices ah bueno es que los de cierto nivel de gerencia para arriba no se les va a hacer esa inspección pues muy bien cuál es el riesgo yo te lo marco porque aquí en la política o en el procedimiento tuyo marca que toda la gente sean gerentes hasta el empleado de más abajo hasta el empleado más arriba que cruce con un carro el perímetro de mi empresa o el acceso está sujeto a la inspección cajuela y le tiene que apagar al semáforo ah pero realmente no están cumpliendo al gerente no o así a los visitantes de cierta gente no entonces qué es lo que pasa bueno no estás cumpliendo con algo pone la acción correctiva y se las marcas no están llevando el procedimiento directivo estándar y el agente de gerencia para arriba no le está presionando el semáforo para hacerle a ver si le voy a hacer inspección cajuela o no perfecto ese riesgo que riesgo representa el riesgo que representa es que ahorita los que estamos en seguridad sabemos que cualquier gente de cualquier nivel de cualquier estatus social es sujeto a que pueda robar en la empresa si aquí no es cuestión de confianza y no confianza aquí es cuestión de que tenemos unas reglas bien establecidas y en todas partes ya no es en sobre todo en nivel de seguridad que tenemos ahorita ya no es una regla el que gente de cierto nivel o no gente de cierto nivel estatus social o no gente hombre o mujer o mujer o hombre lo que sea todos estamos sujetos a hacer una cuestión sorprendidos por una cuestión delictiva entonces en este caso si nosotros encontramos eso el riesgo que representa no hacer o que no se le alcance toda la población de la empresa que presione ese semáforo es que después se nos puede ir alguien con una cuestión de un robo alto por el sentido de que cabe en la cajuela pueden mandar cosas y pueden sacar o meter cosas porque también meten cosas para hacer delitos dentro de la empresa o pueden sacar cosas para hacer el robo hormiga si explico entonces no pues es que no es tanto frecuente nada más tengo tres gerentes y esos pues no están aplicando el semáforo bueno pues por cantidad entonces el riesgo es muy bajo y la probabilidad que ocurre es muy consciente pero era más en la cuestión de poner tal artefacto de poner al canino lo que me va a costar que realmente lo que me va a costar que el riesgo se convierte en realidad si el riesgo se convierte en realidad es muy poco probable y lo que se pueden robar es esto a bueno pues entonces decidió el riesgo hacer una cuestión de una cuestión de un de asumirlo así lo voy a vivir si explico en control de acceso señores es bien importante revisar cuál es la cuestión de los delitos o la cuestión que se puede poseer por un acceso no autorizado por un acceso no controlado por un acceso de que haga diferencias en las cuestiones de la gente que accesa oiga qué es lo que hacen otras empresas en control de accesos es la operación mochila ok salen 300 empleados que están trabajando en la línea de producción y todos traen mochila entonces que no quiere la parte aleatoria entonces voy a seleccionar y tengo que establecer ahí qué porcentaje yo voy a hacer de la parte de revisión aleatoria sobre las mochilas entonces dices bueno pues es que no puedo hacerlo al 100% pero si lo voy haciendo y es cuando la seguridad es disuasión entonces voy a poner disuasivos en el sentido de que te tocó en unas hasta pasan con el canino porque una de las cosas es de que pudiera tener a lo mejor algún consumo de alguna de una sustancia prohibida si me explico entonces qué es lo que pasa en algunas con el canino en algunas con el garret en algunas con el arco para detector de metales y la operación la operación mochila de lo que lleva en su mochila la gente que se les permite entrar con mochila en a las plantas entonces qué es lo que pasa cuál puede ser una cuestión del análisis de riesgo es que la gente no esté realizando la inspección cajuela o la inspección la inspección perdón la inspección mochila de manera efectiva ves al guardia y que ni siquiera mete la mano ni siquiera ve ni la está haciendo de manera efectiva no lo está haciendo o la hace de manera deficiente entonces dices tú sabes que lo que voy a programar lo que voy a marcar en la auditoría es dar una capacitación a los guardias o recapacitar a los guardias para que hagan la inspección de mochila de manera efectiva que representa el que el guardia no haga de manera efectiva o de manera completa o que no lo haga de totalmente en una inspección de cajuela que después puede haber un robo o después puede haber la cuestión de un robo de herramientas o la pues puede ser la cuestión que tenga la cuestión de algo prohibido que saque normalmente es la parte del robo si me explico entonces nada más que resulta que ahí tenemos herramientas muy caras o que producimos cobre o que manejamos cobre o cuestiones de aluminio nos pasó en una empresa que estaba sacando aluminio como de día por día día por día y realmente lo vendían si me explico entonces de un componente de una materia prima que era de aluminio o la hora eran una vez salieron con muchos tubitos de cobre el asunto es que el asunto es que el impacto es si empieza a salir una operación machila pero luego se arma una pandilla o se arma una mafia dentro de la empresa y entonces no son dos los que están robando están cinco los que están robando o son siete los que se pusieron de acuerdo y luego tienes el riesgo de que se haga una conspiración interna con alguno de los guardias entonces esto a ver el riesgo es muy alto si yo no estoy haciendo la o mis guardias no están haciendo la operación de operación revisión de mochilas de una manera efectiva si me explico todo lo que sea en efectivo va a representar un riesgo riesgo que se nos pase algo riesgo que saquen material riesgo riesgo que se haga una conspiración interna riesgo que se empiece a normalizar esa situación de que no hacen la operación mochila de una manera efectiva y después tengo eso el riesgo hay que evaluarlo probabilidad contra consecuencia saco el tipo de riesgo y saco el tipo de impacto y entonces decido qué hacer si eso es lo que tienen que hacer no nada más se identifica el riesgo entonces siempre hay una auditoría en la parte de control de accesos donde van a revisar los accesos vehiculares los accesos peatonales la parte como registra visitantes como registra la parte de cómo se llama registra la parte de los visitantes de los proveedores de los contratistas como revisas la parte de utilizar bien los garres como utilizas la parte de la gente que sale inclusive de la de por ejemplo soy una caseta de equipo de transporte que es lo que haces porque en la parte ciertas empresas en el equipo de transporte que entre le hacen antiopina operador antes de entrar porque a lo mejor hay una probabilidad de que salga con salga dopado y todo el rollo y yo no lo voy a meter porque si mete una persona que venga dopado tiene un riesgo alto de accidente si explico o tiene un riesgo la cuestión de que vaya a ser una menor normal o tiene un riesgo que vaya a tratar de de cómo se llama de proponerles algún negocio crítico a la gente interna si explico entonces que siempre la parte representa por eso otra cuestión por ejemplo en control de accesos normalmente dices porque yo les digo porque a los contratistas o la gente que va a hacer un trabajo en las plantas le piden el pago del seguro social la gente del control de accesos porque no los deja pasar si no traen seguro social porque no los deja pasar si no traen equipo de seguridad si explico es porque representa un riesgo de que algo pase que es la cuestión la gente no está revisando y registrando el seguro social de la gente que está entrando a hacer operaciones de trabajo dentro de la planta el riesgo es que es muy alto que alguien se te daña y tengo un accidente se muera y tú no verificaste que realmente tenían pago del seguro social en la caseta que realmente son los que deben revisar no están revisando el seguro social de la gente que está entrando a la parte del predio a hacer una labor de riesgo a bueno el riesgo es muy alto y ahí si el riesgo es muy alto porque porque trabajo con contratistas todo el tiempo en mi planta segundo la cuestión es de que si no tienen la parte social la parte de que sucede un accidente es muy catastrófica con el seguro social porque te cobran las multas la prima se va al cielo y porque traes un problema de que de repente tengas una situación de que no saben ni si de dónde van a a cómo se llama a atender a una persona que no tiene pago del seguro social no tiene seguro social y tuvo problemas dentro de mi planta un problema de un accidente entonces sabes que esto lo tengo que ver entonces siempre analicen la labor del control de riesgos por lo menos si están certificados en lo que pide la certificación como la mensajería de paquetería como la identificación de personas no autorizadas como la parte del control el control de gente que esté al 100% este bien en cuestión de dopaje con la cuestión de revisión de mochilas revisión de cajuelas con la parte de registro visitante registro proveedores registro de contratistas registro de la parte de los vehículos control de vehículos de estacionamiento de lo que dejo entrar entonces por qué porque el control de accesos representa la aduana de ese país que es mi empresa y entonces la aduana siempre está poniendo las reglas de entrada y de salida sobre todo de entrada de ese control de accesos basados en el riesgo de lo que puede entrar entonces dices no aquí yo quiero disminuir el riesgo y los empleados se estacionan fuera de la empresa entonces yo no entro con ningún riesgo que si tuviste seguro del carro que si le pegaste que si tenía seguro la parte del seguro del seguro social de la parte del visitante entonces no dejo entrar ni visitantes ni empleado aquí no entran vehículos o entran mínima cantidad de vehículos porque no quiero tener un riesgo muy alto de que suceda algo dentro de la planta y entonces tú decides la situación y todo dices por qué no dejas pasar a los proveedores ya los contratistas con vehículo o por qué no dejas pasar a los empleados y decidiste tener un perímetro fuera por el riesgo que me representa tenerlos adentro y no estoy dispuesto a asumirlo sí entonces es bien importante que antes de asumir el riesgo si no quieren hacer auditoría evalúen todas las todas las este evalúen todas las este todas las actividades del control de acceso de cada control de acceso que tengan para tener vehicular y saquen las actividades y digan si dejo pasar carros tengo este riesgo lo asumo no si dejo pasar gente tengo este riesgo lo asumo no si dejo pasar el visitante es con el carro lo asumo no me da risa porque en una parte en un control de accesos y con esto voy a terminar en un control de accesos en una empresa japonesa aquí en monterrey torre yo de repente un día estando yo muy frecuente este entro y luego me dije va a pasar con su carro me dijeron va a pasar por con su carro si lo podemos pasar nada más que me da la póliza del seguro que está vigente y cada que raro que me la piden se está un poquito burocrático pero vos saqué la esta le toman una fotografía y revisaron que la póliza de mi seguro está vigente porque cree que pasó ya ven que somos expertos en muerto el muerto el niño tapamos el pozo entonces dije ya por seguro dije algo les ha de haber pasado y si ya estos me dijeron es que tuvimos una colisión enfrente de un visitante golpeó el carro de los gerentes que era un carro nuevo y no traía seguro de la póliza de seguro de cómo se llama contra digo contra un accidente entonces ellos decidieron meter visitantes no estaban pidiendo los seguros de los de los carros y le permitían primero a todos los visitantes meter su carro si estaba dentro del predio de visitantes número 2 nunca le revisaban si traían póliza de seguro de seguridad automovilista del seguro del carro y 3 hasta que el riesgo se convirtió en realidad y tuvieron una bronca por un golpe que tuvieron que revisar con la persona con el visitante y hacerlos unos hay unos pagarés porque pues no tenía dinero y le pegó un carro muy bueno y todo el rollo entonces se dieron cuenta que asumir entraron y no habían valado el riesgo de dejar entrar vehículos sin el seguro del carro como en dejar entrar personas sin el parte del seguro social se explico entonces ahí es la cuestión de lo que tenemos entonces vamos nomás aquí estamos al celular a las últimas personas antes de retirarnos gracias a ricardo lópez desde culiacán gracias por habernos arturo cuantanilla gracias por 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 vernos este que tamaría también gracias por estar con nosotros no nos hayamos saludado ricardo saludos de culiacán gracias te mandamos un abrazo este que tamaría saludos y ya este casandra yaqueline también saludos gracias por estar con nosotros gracias porque se quedaron después de del apagón que tuvimos y gracias dice fernando sabrala ya no se escucha pero ya se escuchaba porque tuvimos un apagón este merid de león gracias a hg transportaciones y diana gustos gracias muchas gracias atendiendo saludos aquí estamos y saludamos a toda la gente que se quedó hasta el final entonces acuérdense lo que tenemos que hacer evalúen el riesgo en control de accesos pero lo primero es que tienen que saber todas las actividades de control de accesos y determinan lo hago no lo hago todas las actividades que en el control de accesos es bien sencillo dejo entrar o no dejo entrar si explico si dejo entrar que riesgo tengo de contra personas o de contra vehículos si si no dejo entrar que consecuencias puede tener y si dejo entrar que revisiones tengo en el control de accesos para poder dejar entrar puede ganar personas y las voy a revisar así y las voy a registrar así sí para poder dejar en todo voy a dejar entrar vehículos sí pero lo voy a registrar así y lo voy a revisar para que ustedes digan el hecho de que yo entre y entonces entras en la cuestión del hecho de que yo entre una parte dices yo tengo definido edgar la cuestión de mis actividades en control de accesos basados en el análisis de riesgo de la empresa que estoy cuidando si yo el análisis de riesgo es una empresa que tiene cobre es una empresa este con que tiene procesos productivos muy riesgosos es una empresa que está limitada en estacionamientos es una empresa que está este tiene sus partes de mucho riesgo las partes donde vas a uno a transitar entonces decido limitar la cantidad de gente y la cantidad de vehículos que va a entrar disminuyendo el riesgo entonces ahí va que fue primero el huevo y la gallina primero es la parte del huevo o la gallina ustedes decían pero aquí es primero ustedes van a definir normalmente definir las actividades en control de accesos sin tomar en cuenta de riesgo primero hacen el análisis de riesgo y entonces deciden qué actividades se van a poner en el control de accesos quién entra quién sale quién y de qué manera la gente entra vehículos o personas por los controles de accesos que son las dos cosas cada cada acceso que tengan cada puerta que tengan que va a hacer la entrada o la salida de algo ustedes definan qué entra y qué sale y lo que entre que sale está definido por un análisis de riesgos y yo decido meter la gente si ok reviso más o menos la parte del seguro social bueno entonces yo voy a tener una cuestión de que un riesgo pues así los dejo pasar o sabes que los voy a dejar pasar sin café o los voy a dejar pasar sin casco no importa ya que alguien en el caso encima bueno hay un riesgo que representa entonces es determinar qué es lo que dejo entrar vehículos y personas en qué proporción y si los dejo entrar qué medidas de seguridad y de revisión le voy a hacer para que entre la manera más segura al predio y tratar de disminuir el riesgo de accidentes de problemas de delitos de robos entonces ustedes cuando si son una empresa muy fregona y yo los voy a revisar voy a ir voy a la caseta y dices dime las actividades de los guardias las actividades de la caseta las actividades de control de accesos en qué análisis de riesgo está basado porque tienes esto a no porque quise a porque me lo puso me lo puso un consultor a porque lo terminó el jefe de seguridad no señor lo determino porque las actividades que estoy haciendo en este momento en contra de accesos está basado en el riesgo en el riesgo mínimo de tener alguna situación grave dentro del predio que estoy cuidando sale muy bien con eso nos despedimos y nos vemos la próxima semana recuerden que estamos en facebook como edgar moreno y como sin consultores estamos en linkedin como edgar moreno y como sin consultores estamos en youtube que es el vídeo se publica el día de mañana y estamos en instagram y estamos en itunes en spotify en anchor y en google podcast ahora si los dije bien entonces nos vemos la próxima semana espero que les haya sido de utilidad esta charla disculpen la parte del apagón no estaba en nuestro control pero si no en el vídeo si van a poner vamos a poner en una sola exhibición como los factores de orlando dice orlando que así que él se los publica el día de mañana para la gente youtube en youtube síganos denle campanita para la gente que lo pueden ver en facebook denle campanita suscríbanse que crezca un poco más la comunidad y si no estos vídeos los pueden utilizar con que sea de utilidad para una sola persona y le permita evitar una cuestión de un dolor de cabeza porque el riesgo se convierte en realidad con esto nos vamos por bien servidos señores dios los bendiga dios los cuide nos vemos la próxima semana aquí en interactuando con círculos totales compartiendo conocimiento y experiencia gracias y hasta la próxima